Bueno, si ven amigos, aquí están los gabinetes. Estos todavía están un poquito opacos. Ahí se puede ver un poquito brillo, pero es por la claridad. Así que vamos a empezar. Es que todo este video es para quitarle la grasa a los gabinetes, ¿verdad? Entonces le vamos a echar un poquito de agua. Y también usamos un poquito de jabón de trastes, cualquiera de su preferencia. En este caso estoy usando el down. Y luego lo vamos a, con un trapito, lo vamos a empacar así de jabón, ¿verdad? Con agua. Lo exprimimos. Y esto es lo que vamos a pasar en los gabinetes. Esta es la parte donde más se llena de grasa, ¿verdad? Estos, los cortes. Así. Y pues seguidamente, lo que vamos a hacer con un trapo seco, lo vamos a secar. Lo vamos a hacer un poquito fuerte porque hay partes donde tiene un poquito más de grasa y ahí se viene con todo y el trapo. Así que seguimos. Lo vamos a hacer con un trapo seco. Y ahora podemos ver. Brilla mucho más. Queda como estaba, ¿verdad? Y así pueden mantener sus gabinetes limpios. No importa si sean viejitos, ¿verdad? Siempre la limpieza es lo mejor. No importa. Más información, nos vemos.